Ayer en el Salsódromo se dio la primera muestra de ese adagio popular que dice que las galeñas son como las flores, pero aquí reconocidos diseñadores nos dicen que sí y que no lucir en materia de moda durante la Feria de Cali. Y la moda también se hizo presente en el evento de apertura de la Feria de Cali, el Salsódromo. La experta en moda Cate Zapata nos dio unos tips para que luzca su mejor pinta en esta celebración. Una tendencia que está muy fuerte es el animal print, lo que es leopardo. También podemos entrar en esa gama animal print, lo que es la culebra, que es el pitón. Las rayas y las pepas están muy en furor en este momento, entonces son como prines adecuados en este momento para la Feria. Durante esta semana les seguiremos la pista a los aciertos y desaciertos de la Feria.